Pese a las promesas del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que no iba a haber gasolinazos durante su administración, en los últimos meses los automovilistas han sentido un constante incremento en el precio de las gasolinas, pues el precio de los hidrocarburos en el área metropolitana de Guadalajara continúa a la alza. La Magna alcanza casi los 25 pesos por litro y la Premium los 27. Estos incrementos continúan golpeando el bolsillo de los ciudadanos jaliscienses. De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, la entidad ocupa a nivel nacional los precios más altos de combustibles al posicionarse en el octavo sitio. El organismo estatal informó que durante septiembre de este año el precio promedio de la gasolina regular en Jalisco aumentó el 0.13% en términos reales respecto al mes anterior. Esta situación ha obligado a que los trabajadores dejen sus automóviles y busquen otras opciones para llegar a sus centros de trabajo, como el transporte público, con el agravante de que tienen que viajar de una a dos horas y muchas veces totalmente hacinados. Para dirigirme hacia él tengo que tomar dos camiones. Anteriormente me traía mi coche, pero con el incremento de gasolina lo tuve que dejar estacionado. Ahorita tengo que tomar dos camiones, pero por lo regular tomo uno para ahorrarme el segundo.